Compartimos una visión. Maíz Córdoba, hacia el 2020. Bueno, es muy importante la segunda convención del maíz porque casualmente el maíz es integrador, es un elemento articulador que hace a la sustentabilidad de los campos, porque producto de esa rotación hace que los campos no se degraden y sean más fértiles, porque a su vez es un nexo de integración entre producción e industria y por supuesto porque tiene infinidades de uso y de valor agregado que puede generar, particularmente para la provincia de Córdoba, su producción es el desarrollo de todas las comunidades del interior y se produce más de lo que se consume, entonces sea en animales, sea en productos elaborados, sea en energía, el maíz es muy generoso con nuestra provincia y nuestra industria y por eso yo creo que las jornadas próximas que se van a realizar hay que participar y darle el interés que ese noble producto se merece.